Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un jugo delicioso, es de mis favoritos, además del sabor, pues por lo beneficioso y nutritivo que resulta. Lo vamos a hacer con jitomate, agua, pimienta, sal y limón, todo molido en la licuadora y vamos a, en un momento más, a ver cómo queda y los beneficios que tiene para nuestra sal. Bien, listo, aquí está ya molido, a mí me gusta que quede súper súper molido para no tener ninguna sensación de trocitos y ya tenía en el vaso el limón, sal y pimienta iguales al gusto. Me ha parecido una fuente muy rica de energía porque las espinacas contienen calcio, hierro, magnesio, potasio, vitamina A, C, E y también ácido fólico en proporciones. Yo te invito a descubrir más, a conocer más, no soy nutrióloga, no soy experta en esto, simple y sencillamente yo investigo, pruebo y veo resultados y bueno, los quiero compartir contigo. Yo siempre me iré por lo natural y te invito a que regresemos a lo natural, dejemos de comprar lo que ya está envasado, procesado y que ya tiene muchos químicos, porque mejor no usar lo que tenemos a nuestro alcance, lo que la tierra nos proporciona y tener una vida mucho más saludable ya. Así que te invito a hacerlo, a probarlo y a compartirme tu experiencia con este jugo de jitomate con espinaca. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!